hola a todos mis suscriptores hermosos gracias por estar aquí conmigo a todas mis chicas que me han pedido que me han exigido un tour a mi closet hoy se lo concedo eso sí les diré cuál es mi pieza preferida mi pieza más antigua mi pieza más cara mi zapato favorito y obviamente mi cartera favorita también comencemos con cómo yo organizo mi closet por acá a mi derecha verán las ropas de print y colores arriba obviamente los tops y las partes de abajo pues acá están pantalones faldas siguiendo con los negros me encanta el color negro jeans negros pantalones negros el blue o el jeans azul pues también es uno de mis favoritos las blusas de animal print pantalones animal print blanco y así sucesivamente estos son vestuarios largos chaquetas más chaquetas si me gustan las chaquetas de colores chaquetas negras por allá atrás hay unas chaquetas muy especiales pero se las enseño luego sigan pasando por acá conmigo mi tesoro mis carteras no parte de mis carteras que ya les diré cuáles son mis favoritas acá tenemos pues la ropa más deportiva utilizo mucho los guris y los pantalones joggers son extremadamente cómodos obvio soy amante de los zapatos y de los sneakers como podrán ver botas sandalias tenis obvio me gustan los colores me gusta todo lo que brilla me gustan las piezas exclusivas me gustan los zapatos altos me gustan los zapatos bajos me gusta todo lo que sea zapatos yo creo que nosotras las chicas pues tenemos un una cosa un fetiche con los zapatos pues yo seré una de esas porque no debo de comprar zapatos dirigo que es la única pieza que por más que tenga sigo comprando vamos a empezar con mi pieza más antigua si mal no recuerdo mi pieza más antigua son estos zapatos de giuseppe sanotti estos zapatos aunque los ven espectaculares y obvio que me los sigo poniendo y cuando me los pongo me paran en la calle los compré en el año dos mil siete y algo así wow han pasado mucho tiempo están intactos se le ha caído una que otra piedrecita si me costaron mucho dinero porque son piedras de Swarovski a la época costaron tres mil dólares pero son zapatos que me van a durar toda la vida y cada vez que me los pongo me siento como cenicienta si ok mi pieza preferida también es un zapato estos zapatos de Dolce Gabbana son uno de mis favoritos díganme si estos zapatos no dicen realeza por todo lado estos zapatos son de una reina y yo como tengo la corona transparente del universo en mi cabeza todavía y no me la voy a quitar pues me encanta este tipo de cosas y les cuento que sí aunque no lo parezcan son cómodos cómodos y hermosos y es una pieza única una pieza espectacular y cada vez que me la pongo pues me siento empoderada sigamos mi cartera preferida yo diría que mi cartera preferida es esa goya blanca esa cartera es espectacular no es la más cómoda vamos a ser sinceros pero es una pieza única es bellísima y a mí me encanta pero mi pieza más cara no es la goya si bien también tengo la maleta pero no mis piezas más caras son las Birkin de Hermes tengo estos tres hermosos colores la que más utilizo es la camel se notará porque las esquinas están un poco maltratadas esa sí para mí es una cartera súper cómoda aparte de que es un poco cara pero también son piezas que creo que te duran toda la vida y siento que es una inversión ese es un tipo de carteras que yo probablemente le pase a mis hijas a mis nietas y así sucesivamente a ver ¿qué me falta por enseñarles? te enseñé mi cartera preferida mi pieza más cara mi pieza más antigua mi zapato preferido ¿qué me estará faltando? bueno como no recuerdo cuál era la otra cosa que yo les voy a enseñar le puedo enseñarles la última pieza que compré ¿verdad? la última pieza que compré son estos tenis para el gimnasio en Colombia para yo ir a mi gym y mantenerme fit pues me los compré me costaron bastante económicos la verdad que los precios en Colombia me sorprendieron pero son muy cómodos y pues los adoro los estoy usando bastante ahora mismo hay una pieza que yo sé que muchas me van a agradecer si se las enseño no es la favorita pero es una pieza muy bonita y la tengo escondida por acá oye para que no se me ha marcado a ver es una de estas en una de estas está ya les enseño bueno esta chaqueta ay que es que soy rockera mi amor en el fondo miren que cosa tan bella miren que trabajo tan espectacular de chaqueta obvio que no me la pongo mucho no quiero que se le caiga ni una pedrita pero creo que es una pieza también muy especial en mi closet y la que les seguiría sería esta también chaqueta que me compré hace seis o siete años si no me equivoco miren que cosa tan bella también una de mis favoritas siguiendo con el tour y hagamos lo corto aquí pues solamente en las gavetas tengo ropa interior ropa de gimnasio las pijamas los trajes de baños podrán ver ropa bien colorida ropa cómoda de todos los días en general las mantengo organizaditas excepto cuando estoy de viaje que a veces tiro una que otra cosa por acá tengo algunas otras carteritas que son piezas que he conseguido en países autóctonos países especiales esta la compré en Dubai no es una cartera super cara pero a mi me parece espectacular la adoro me encanta que suene y yo creo que es una pieza también única que le da pues le da un toque a mi closet esta carterita es de pintura haitiana obviamente como podrán ver y yo al ser una haitiana así orgullosa pues desde que la vi la tenía que tener y es una pieza que adoro mucho y que he exhibido mucho y si bien es una pieza de pintura haitiana es de una diseñadora dominicana Jenny Polanco otra pieza muy especial y que no me van a creer cuánto me costó la adoro y me costó aproximadamente como 50 dólares esta cartera de básquetbol dígame que no está espectacular dígame que no es una cosita hermosa cada vez que salgo con esta pieza tanto hombres como mujeres pues se sorprenden y me paran y me preguntan y literalmente si es una pelota de básquet con un zíper pero me encanta y digamos que es otra de mis piezas favoritas si te gustó el tour en mi closet y quieres ver más saber más de Saraj y de mi vida pues obviamente comienza por suscribirte a mi canal de YouTube dame like coméntame déjame saber que otro video quieres que te haga y devuélveme el amor que les tengo aquí en los comentarios los amo muchas gracias por estar conmigo espero que lo hayan disfrutado lo hago de corazón para todos ustedes y seguiré haciendo videos mientras me lo pidan besitos chau 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 chau